La historia es descrita en documentos, pero también se construye a partir de imágenes y objetos que las personas atesoran, porque les recuerdan momentos importantes de sus vidas. Hagamos un breve recorrido en el tiempo a partir de los objetos que algunos miembros de nuestra comunidad nos compartieron como parte de la convocatoria interna Inaoi Retro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!